¡Ey! 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 ¡I'm on vacation! ¡Ey, Micha! ¿Cuáles son los mejores coches de Steel Race que puedo ocupar para correr y para empezar? ¡Ey, hijo! Bueno, chicos, ajustes pro de los coches. Esta lista me la están pidiendo bastante, así que por eso se las quise dejar. Y obviamente aquí les dejo algunos de los coches. Obviamente me falta más coches por mostrarles, pero vamos a dejar que el video llegue a 25 likes. Y yo hago una segunda parte. ¿Y por qué pido 25? Porque en los directos casi tenemos 30, así que, pues bueno, 25 se me hace muy bueno. Así que chicos, les dejo aquí los ajustes pro. ¡Ey! 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 Mejores que yo he ocupado Obviamente como les digo Hay más coches todavía Que me faltaron mostrarles Si quieren una segunda parte Háganmelo saber en los comentarios Y yo con mucho gusto se las hago También obviamente si te gustan las motos Pues yo te les puedo hacer también un video de motos De cuáles son las mejores Bueno chicos sin más que decir Nos vemos con un próximo video más Espero le den like